No es la primera vez que enfrentamos el lado más duro de la vida. Lo hicimos el 27F, en los incendios forestales, durante los aluviones del norte y erupciones volcánicas. Pero los chilenos siempre sabemos cómo levantarnos, siempre que trabajemos juntos, uniendo esfuerzos, avanzando en la misma dirección. No hay desafío que no podamos superar, y esta no será la excepción. Los chilenos nos formamos en la adversidad y como hijos del rigor, nos volveremos a poner de pie. El Ejército de Chile, una vez más, está al servicio y protección de todos los chilenos. Juntos vamos a salir adelante, y juntos vamos a superar esta emergencia. Nuestra misión es protegerte, la tuya es cuidarte.